Hola amigos, ya jugaron los nuevos mapas en Free Fight, el más jugado es Weapon Master. En este mapa al momento de ir eliminando a un oponente va cambiando tu mapa. Se utiliza en todas las redes de un SMG, hasta un francotirador. Les muestro como juego sin ningún hack, toda manco, pero se hace lo que se puede. Suscríbete y deja tu like. Espero tu apoyo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!